No, 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 pero no tiene que trono, Dios mío, mira. Ay, Dios santo, qué mal de tanto es. Pero qué, qué problema tiene. No, no, no atreende nada, no atreende nada. No, lo que no sé es por qué no estás vos adentro de la cancha. ¿No tenés que jugar hoy vos? No, no tengo que jugar, si yo soy el técnico de los arqueros, ¿cómo voy a jugar? ¿Qué otra cosa? ¿Pero por qué no estás ahí? Porque me echaron. ¿Cómo que se echaron? Me echaron a la mierda. La fecha está de dar eso donde echó. ¿Por qué te echó? ¿Qué hiciste? Porque le tiré con un coso, le tiré con un dante. ¿Qué le tirás? A ley no le tiré con un dante. ¿Cómo que le tirás? ¿Con un balde de qué? Con el dante, que tenemos ahí el hielo con las cosas. Ajá. Entonces le tiré con un coso, con un vidón. ¿Ah, también? Le tiré la cabeza. ¿Qué codro, el codro coso? No codro la posición adelante, yo lo estaba viendo, está a dos o seis. ¿Y qué? ¿Cuatro? Acá, parate. ¿Cuántas fechas te dieron? Un rato. Sí, sí, le hicieron tres puntos al Leymann. ¿Ah, le pegaste? Sí, 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 le tiré esta pega. No, pero eso es tomarlo, ¿eh? ¿Cómo le vas? Es incíntaro en la violencia. Claro. Ahí se van los chicos, mirá. Ahí se van los chicos. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¿Dónde ven tantas pelotas? Cuando vuelvan el lunes, los voy a sacar cagando todos. Yo, yo voy a donde al arco. ¿Vas volviendo al arco? Sí, en vida. ¿Cómo lo ves? Ahí está muy bien. ¡Chau, hijo! Ahí está. Chepiru, escúchame. Así es que 14, así es que un año y algo te falta, ¿no? Sí, yo todavía veo un sartén. Pero vos ahí manejando y decías, ¿yo era esto? Hay unos sartén sí y otros no. Claro, por eso te pusiste acá para... Para hablar con el técnico. Ahí vienen los arqueros. Ahí vienen los arqueros. ¡Eh! Como te dije yo, ¿eh? No me escuché tanto. Este que es el terrenario. No me siento lo mismo. Ni se lo también. Cuando yo estaba y les explica. ¡Ay, tirulito, tirulito! Sí, esperate que buena. A los dos les sube un pleto y los dos. ¿Y quién va a atacar? Yo voy a atacar, Gerardo. Yo. Yo.